Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos en el Deportivo Zapriza. Aseguran que están obligados a ganar esta noche y ampliar así su ventaja sobre Alajuelense. Ante la ventaja mínima sobre la liga en la tabla de posiciones, los morados son conscientes que luego de empatar el Clásico, están obligados a triunfar contra Belén. Zapriza usará como su casa por primera vez en este certamen el Rosabal Cordero. Ellos están en el último lugar, quieren salir de esa mala racha con nosotros, quieren darle punto de partida para ellos motivarse y salir de ese incómodo lugar, entonces sabemos que va a ser un partido dificilísimo. Siento que no importa donde sea, Zapriza siempre tiene que ir a ganar a cualquier lugar. Ronald González planea darle más continuidad a David Ramírez en zona ofensiva, mientras Kendall Waston dará espacio a un volante más morado. Sabemos que hay aspectos que tenemos que mejorar, la concentración y otros aspectos, pero para eso están los demás partidos, nos quedan bastantes finales para seguir mejorando. Zapriza recibe a Belén en Heredia esta noche y el domingo visitará Cartaginés.